Un curio saludo a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que lo habíamos prometido cuando hablábamos del lazarillo de Tormes. Entonces decíamos que nos quedaríamos un tiempo más en el siglo XVI y a propósito de ello el libro que nos convoca está justamente ubicado allí con un sujeto que nace en 1532 y es ajusticiado o ejecutado alrededor de 1599, casi 1600. El libro que les tengo es un libro muy curioso porque es un libro de historia y en cierto sentido es bastante riguroso. En eso es justamente en lo que nos vamos a centrar. Hoy vamos a hablar de historia para saber qué queremos decir cuando hablamos historia y qué pretendemos nosotros abocar como una de las ciencias sociales, quizás la ciencia social fundamental, junto con la filosofía que nos ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. El libro que les tengo es justamente este, ya lo había dicho, El queso y los gusanos del historiador italiano Carlo Ginzburg. Nótese por favor el subtítulo que presenta este libro. Fíjense ustedes, dice acá justamente El cosmos según un molinero del siglo XVI. Fíjense ustedes, aquí vamos a tener muchas cosas que discutir. Decíamos que Ginzburg acá nos presenta una conceptualización de lo que él pretende hacer o interpretar cuando hace historia. Decíamos de la historia como una de las ciencias sociales porque mucha gente interpreta o pretende decir que la historia es simplemente la narración del pasado. Eso es una extraordinaria simplificación que no alude a lo que es realmente la proposición que hacen los historiadores. El pasado pudiéramos interpretarlo como una especie de data o cantidad de información cuasi infinita que se nos presenta y que el historiador trata siempre de elaborar metodológicamente. Él pretende entonces darnos una especie de planteamiento sobre el cual él produce algunas ideas, a veces algunas conclusiones y muchas veces trata de hilar todo ese contenido con el momento presente para que haya una vinculación de parte de quien lo lee con lo que estamos hablando. Hay múltiples interpretaciones, múltiples metodologías. Los historiadores son mucho más versados que muchos de nosotros en todo esto. Pero lo interesante que Ginzburg propone acá es lo que él llama la microhistoria. ¿Qué es la microhistoria? Ginzburg es un hombre que nace en 1939. Él se gradúa de sus estudios superiores alrededor de la década de los 60. Eso es un momento en el cual las ciencias sociales están muy cooptadas por el marxismo en forma metodológica. La historia había sufrido prácticamente un secuestro de parte de muchos de los metodólogos del marxismo para interpretar la historia bajo unos cánones ya preestablecidos, en los cuales habría una supuesta lucha de clases y una interpretación, etcétera, con clases subyugadas o, como decía Gramsci, clases subalternas. En fin, todo un planteamiento que era casi un prejuicio antes de la elaboración del estudio de lo que se pretendía hacer. Ginzburg se aparta un poco de todo ello y él quiere estudiar al hombre común. Y su pesquisa, para hacerlo, él toma en el caso particular de un sujeto llamado Doménico Scandela, ya vamos a ver por qué. Y usted se va a dar cuenta en el planteamiento que tenemos acá, que es casi una labor detectivesca lo que hace Ginzburg. Él toma a este sujeto en razón a que existe bastante material. El sujeto fue llevado a la Inquisición dos veces. Fue acusado dos veces, en la segunda vez fue ejecutado. Y como se sabe bien, la Inquisición, el así llamado santo oficio, tenía en esos momentos unas fórmulas protocolares que había desarrollado ya bastante mejor. Si bien la Inquisición es un fenómeno que tiene antecedentes en el siglo XI, en el siglo XII, se formaliza realmente como santo oficio después de la decisión de los reyes católicos, que le dan un formato que va a ser adoptado con algunas variaciones, por supuesto, en distintos países. Pero entonces vamos a tener una protocolarización del juicio, es decir, el juicio va a ser levantado en acta. Se van a tomar la nota de las amanuenses, van a tomar nota de lo que dicen las personas, en este caso el reo, el acusado, los testigos que están allí. Por lo cual, Ginzburg puede tener acceso a un espectro bastante amplio de todo lo que está sucediendo en esa situación. Y nos da entonces un retrato, tanto de Menocchio, que es esta persona, Doménico Escandela, tenía el sobrenombre o el remoquete de Menocchio, como de las personas que lo acusaron, que lo llevaron a juicio, las personas que fueron actuando como testigos, luego cuando va preso y la nota que toma luego del primer juicio que logra después de ciertos años de prisión, sacarlo de la cárcel, etcétera. Era luego el segundo juicio cuando ya es ejecutado. Entonces, lo que hace Ginzburg aquí es una labor de detective, es decir, él va tomando pistas. Ya no se trata de saber qué fue lo que pasó, lo tenemos claro. El sujeto existió en una zona particular de Italia, fue acusado ante la Inquisición, fue llevado a juicio, la primera vez fue preso, tuvo un tiempo preso, luego lo liberaron con so pena de que se recluyera en su pueblo sin salir de allí. El sujeto recae porque era muy locuaz y muy parlanchín y decía una cantidad de cosas que incomodaban en ese entonces a esas autoridades eclesiásticas. Ya vamos a ver por qué ese siglo XVI también, especialmente sensible a todo ello. Y luego entonces lo vuelven a llevar a juicio. Ya se producen una serie de consecuencias fortuitamente negativas para él, se puede decir, y entonces ya lo ejecutan. Ahora, lo que hace, insisto, Ginzburg acá es presentarnos a través de este caso una noción de mundo muy propia de las personas que nos permite inducir cómo puede haber sido el mundo donde se desarrolló este sujeto, qué tipo de flujos de ideas, de intelecto, de conocimiento se daban en esas regiones, por qué, cómo, todas esas cosas. La microhistoria parte entonces de una reelaboración del individuo a partir de las fuentes que se están manejando. Y entonces, si bien no nos puede decir exactamente cómo era este Doménico Escandela, sí podemos tener nociones bien particulares de su forma de pensar y de cómo construyó el mundo con el cual él interpretaba la realidad. Estas son cosas muy interesantes. Les decía también, hay una cosa muy particular de este libro. Fíjense, si lo notan acá, el libro ya va por la sexta edición, El queso y los gusanos. Este fue un libro escrito en 1976. Según dice su propio autor, es la reelaboración de unas conferencias que él dio a comienzo de la década de los 70. Lo interesante, en el caso para uno poderlo ver, es que un libro de historia lleve ya seis ediciones. Cualquier escritor que logre una, dos ediciones se da por muy satisfecho. Tercera edición sería realmente un logro enorme, a salvo que se tratara de un bestseller. En un libro de historia, tener seis ediciones, en este caso, que seguramente en otros idiomas habrá más, es realmente algo notorio. Y es que Ginsburg presenta una forma de hacer historia en la cual él va llevando al lector, y no es casual, fíjense la analogía que les hago, con una labor detectivesca. Él va llevando al lector en esa reconstrucción de las ideas del personaje, no tanto de las situaciones, porque esas quedaron claras a priori, es decir, se sabe más o menos qué pasó. Ahora, ¿cómo fue sucediendo esto? ¿Cómo es el engranaje de ideas? ¿Cómo llega un sujeto, un molinero, que es una persona de realmente pocos ingresos y seguramente baja cultura? ¿Cómo llega a manejar algunas ideas que estaban vinculadas a libros, etcétera? Ahora, dice el propio Ginsburg, y acertadamente es el caso, que no hubiese sido posible, por ejemplo, un caso como el de Doménico Escandela en pleno siglo XVI, salvo que tomásemos como antelación o como presupuesto de todo, dos grandes temas. El primero, la imprenta, y es que la imprenta dio un giro copernicano a la difusión del conocimiento, porque los libros se volvieron accesibles, baratos, posibles. Entonces, antiguamente los libros eran cosas que existían en los monasterios, eran libros manuscritos, extraordinariamente costosos. Las personas podían, si tenían muchos medios, quizás adquirir uno o dos libros. Usualmente la Biblia, otro de los grandes bestsellers de la época que lo hemos reseñado acá, la leyenda adorada de Santiago de la Vorágine, por ejemplo, pero eran libros extraordinariamente costosos. Cuando aparece la imprenta, empiezan a difundirse muchas imprentas en el mundo, muchas ediciones de diversos textos. Y en el caso de este Doménico Escandela, que vivía en una zona relativamente cercana a Venecia, se va a sentir esa permeabilidad de Venecia, de esa ciudad. Italia no existía como la conocemos hoy, sino que la región del Véneto, la región de Venecia, muy rica en muchísimos intercambios comerciales desde la Edad Media y todavía en el momento cuando este señor está vivo. De manera que allí había muchísimo flujo de ideas. Otro de los fenómenos que va a ser posible este sujeto es la reforma, la idea de hablar libremente sobre las ideas que se pueden tener de la liturgia. Si bien Lutero hace toda esa profesión de fe en 1517, lo que luego se transformaría en una enorme revolución político-social, más que revolución litúrgica y de lo cual Lutero astutamente se sabría apartar luego, genera en las personas una cantidad de proposiciones de libertad, de decir, bueno, esto debe ser así o yo creo que esto puede ser así. Cosas que antes eran imposibles. Además, recuérdese, ya la Biblia estaba dejando de ser un coto cerrado de manejo por las élites eclesiásticas y se estaba difundiendo en los diversos idiomas y imprimiéndose en grandes volúmenes, es decir, en grandes cantidades. Todo ello estaba incidiendo en un cambio enorme de las personas en ese siglo tan turbulento como fue el siglo XVI. Entonces, fíjense ustedes, yo creo que tengo todo más o menos acá. Ah, hay una cosa muy importante. Dentro del arqueo, digamos, historiográfico e intelectual, o para darnos un dibujo intelectual de este Domenico Escandela, una de las cosas que accede Ginsburg en el juicio, porque, repetimos, esto está muy protocolizado, los juicios de la Inquisición, tanto como la Inquisición nos puede parecer una institución aborrecible, estos curas allí interrogando unos frailes, etc., franciscanos, dominicos, etc., interrogando personas allí, arrinconándolos, tratando de buscar una culpabilidad. La Inquisición tenía una fórmula protocolar mucho más seria que lo que pudo tener, por ejemplo, la Reforma. Si usted busca el libro de Calvino que tenemos acá en otra de las reseñas, usted ve, por ejemplo, que a Cervet lo mata a Calvino sin juicio ni acusación ni nada, simplemente la voluntad de un sujeto. Es una cosa aborrecible. Y la Reforma tuvo muchísimo menos formato en ese sentido. La Inquisición sabemos que es terrible porque tenemos las pruebas fehacientes de cómo se conducían las cosas. Y si bien es cierto que muchas personas fueron llevadas hasta extremos de ser ejecutadas, otras personas sí salían libres, eran torturados, etc. Había toda una cantidad de facetas. Hay que entender que mucho de esa fórmula que hacía la Inquisición con acusadores, con defensores, con el reo atestiguando, testigos, etc., luego tuvo mucho que ver en la influencia del desarrollo del derecho penal porque nuestras fórmulas de acusador, con su tesis, la antítesis, todo aquello que estamos manejando, tiene raíces en estos procesos. Es que repetimos, aquí no lo estamos tratando de ninguna manera de aliviar en su enorme responsabilidad histórica. Fue una institución terrible y criminal totalitaria que procuraba rinconar al individuo y anularlo en base a unos dogmas totalmente absurdos. Pero el punto es que, aparte de todo eso y tratando de entender lo que puede rescatarse de todo ello, existe, pues, y esto lo prueba Ginsburg, toda una cantidad de folios en donde está detallado qué fue lo que dijo, etc., etc. En base a eso, sabemos, por ejemplo, varios de los libros que leyó este molinero y fíjense que se los tengo acá. Esto los vamos a ir viendo más en detalle, pero fíjense, él admite tener una Biblia en traducción vernácula. Dice Ginsburg que él no sabe exactamente, no se sabe cuál es la edición, pero esto ya nos habla justamente de una Biblia. No estamos hablando de la Vulgata en latín de San Jerónimo, estamos hablando de una Biblia traducida ya en idioma común, en este caso en el italiano que hablaría en estas personas al norte de Italia. Muy interesantemente repetimos, esto es el caso de una modernización del conocimiento religioso. Luego habla del frorilegio de la Biblia. Esto sería una traducción italiana de una crónica en catalán que tiene varias fuentes, etc. Luego el lucidario de la Madonna, lo cual sería una especie de rosario de la Virgen. Luego el lucidario de Santo o de Santi, que sería nada menos que una traducción de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, un libro que como les decíamos en otra reseña extraordinariamente popular en la Edad Media durante muchísimo tiempo, gente tuvo eso prácticamente como un Bademekon, como un libro que se llevaba siempre cerca. Luego la historia del Yudichu, eso es una especie de poema del siglo XV. Luego los viajes de Sir John Mandeville, ya les vamos a dar muchas notas sobre esto. Es un libro extraordinariamente importante para la Edad Media. Y luego un libro que él llama San Polo, que en realidad sería un libro editado en 1541 que se llama El Soño del Carabia o algo así. Un libro que él tenía o que logró conseguir. Estos son los libros que él aduce en los primeros interrogatorios. Se supone que puede haber tenido acceso a más, pero estos fue los que él dijo. ¿Y qué es lo que nos revela acá? De una manera muy clara, Ginzburg nos dice, bueno, de todos esos libros, y luego en el segundo interrogatorio dijo otros más, ya se los voy a leer. De todos esos libros, que en total son más o menos unos 11, siete en el primer interrogatorio, luego sale, varios años después, en el segundo aduce otros libros más. De esos solo admite haber comprado uno de ellos. Los otros eran libros prestados, que personas le habían hecho llegar. Entonces, vale esto de una manera muy interesante para ver cómo circulaba entonces el conocimiento en todo ello. Y repetimos, volvemos al caso este de la microhistoria. Todo como un detective lo va apuntando Ginzburg para mostrarnos cómo en este pequeño pueblecito quedaba prácticamente en medio de la nada, llamado Monterreale, un pueblo de unas 600 personas, como mucho, está apuntado eso, logra tener un sujeto que sabe leer y escribir, no era muy común en la época, y que manejaba toda esa noción de mundo. Vamos a darle ya la palabra entonces a Ginzburg para que el tiempo no nos acorrale tan temprano. Tenemos entonces acá, en el prefacio, algo que él plantea y que me parece medular. Fíjense ustedes, en la página 13 les leo lo siguiente, dice, La escasez de testimonios sobre los comportamientos y actitudes de las clases subalternas del pasado es fundamentalmente el primer obstáculo, aunque no el único, con que tropiezan las investigaciones históricas. No obstante, es una regla con excepciones. Este libro narra la historia de un molinero friulano, Doménico Escandela, conocido como Menocchio, muerto en la hoguera por orden del santo oficio tras una vida transcurrida en el más completo anonimato. Es decir, lo que nos está diciendo acá, fíjense, nótense en pie de página esto, que él habla de clases subalternas, él no habla de los proletarios o de los pobres, sino clases subalternas, que es ese eufemismo que utiliza Gramsci para hablar de las clases más desposeídas, digámoslo así. Y nos dice, vamos a enfrentarnos con este sujeto que nos puede permitir una especie de rendija al conocimiento de una vida, que no estamos hablando de los grandes duques de la época, de los papas de la época, de los reyes de la época, sino del sujeto común y corriente que casualmente en este caso podía leer y escribir y que por sus ideas fue llevado al santo oficio. Eso nos permite entonces una hilación o una vertebración del conocimiento de la historia común de las personas de ese tiempo. Sigo más. Estoy en la página 26 y dice lo siguiente, fíjense ustedes, dice, estoy todavía en el prólogo que hace Ginsburg, porque el libro es muy prolijo y esto me llama la atención en lo personal que un libro tan riguroso muchas veces en términos de metodología histórica sea un libro de tanta difusión. He tenido seis o más ediciones hasta ahora. Es interesante sobre todo porque fíjense, yo les leo el texto, pero al final las notas sobre el libro son más de 70 páginas. Es decir, el libro tendrá escasamente unas 200 y tantas, sí, 220, 230 páginas y luego tiene 70 páginas de notas porque no existe prácticamente ningún documento que no esté acá cartografiado, señalado, ubicado, citado, etcétera, etcétera. Paso a la página 26 y les digo lo siguiente. Almanaques, coplas, libros piadosos, vidas de santos, todo el variopinto opusculario que constituía la masa de la producción libresca de antaño nos parece actualmente estático, inerte, siempre igual a sí mismo. Pero ¿cómo lo leía el público de entonces? ¿En qué medida la cultura primordialmente oral de aquellos lectores interfería con el disfrute del texto, modificándolo, remodelándolo, hasta casi desnaturalizarlo? Las referencias de Menocchio a sus lecturas nos dan un ejemplo flagrante de esta relación con el texto muy distinta de la del lector culto de nuestros días. Esto es muy interesante porque fíjense lo que está diciendo, perdón, siendo en este caso Menocchio un sujeto que podía leer y escribir, casi todas las personas que lo rodeaban eran analfabetas, entonces los textos empezaban a tener una maceración en el conocimiento popular porque alguien contaba algo, luego otra persona lo replicaba y así se iba generando toda una especie de fermento cultural que hacía una absorción del conocimiento muy particular. Entonces el historiador, por eso repetimos la alusión con el detective, lo primero que hace es darse cuenta, bueno, este no es usted o yo o cualquier persona de hoy en día sentado en un escritorio leyéndose un texto donde probablemente tenga acceso a la internet, puede ver fuentes rápidamente y cotejar lo que se dice o la veracidad o probabilidad de lo que se dice. No, acá tenemos un sujeto que obtuvo un libro, lo lee, quien sabe con qué imaginario trata de compararlo, muy probablemente toda la cultura que ha recibido, mucha de ella oral, como lo dice él y lo comenta con las personas que le rodean, que a su vez tienen opiniones en base a las vivencias que han podido ir acumulando a lo largo de la vida. Sigo más adelante, estaba todavía en el prólogo, ahora paso directamente al texto. Vamos a presentarles entonces ahora el sujeto de todo esto y aquí lo dice Ginsburg en la página 37, ya nos dice todo lo que puede decirse que es poco y a partir de allí vamos a hacer todo lo que podemos o todo el mucho que sacamos del libro. Su nombre era Domenico Scandela y le llamaban Menocchio, nació en 1532. En su primer proceso declaró tener 52 años en Monterreale, un pueblecito entre las colinas del Friuli, a 25 kilómetros al norte de Pordenone, desde el que se divisan los Alpes del Véneto. Siempre vivió allí, salvo durante dos años de destierro, 1564-1565, por motivo de una riña durante los que residió en otro pueblo cercano, Arba, y en una localidad de la comarca de Carniola que no conocemos. Estaba casado y era padre de siete hijos. Otros cuatro murieron. Al canónigo Jean-Baptiste Amaro, vicario general del Inquisidor de Aquilea y Concordia, le declaró que sus actividades eran de molendero carpintero, cerrar, hacer muros y otras cosas. Eso aparece citado en comillas. Pero, fundamentalmente, trabajaba como molinero y vestía las prendas tradicionales del oficio, bata, capa y gorro de lana blanca. Así compareció en el proceso, vestido de blanco. Entonces, fíjense ustedes, la certeza de lo que está sucediendo, la certeza informativa, es en base al acta, justamente, de la Inquisición. Ahí se le está presentando Menocchio. Por cierto, él dice, a veces lo llaman Menocchio, a veces lo llaman Menoc. En fin, el punto es que tenemos todo eso. Tenemos, por ejemplo, la forma en que estaba vestido. ¿Por qué? Porque eso se levantó en acta. Allí vemos la parte positiva del proceso inquisitorial en cuanto a que era un proceso estandarizado, un proceso regulado, que tenía formas, no era arbitrario, no era que alguien venía y decía, quémenlo, o ajustícienlo, o cuélguenlo. No, había que seguir una serie de pasos, luego de los cuales no todo el mundo terminaba en la hoguera. Eso también hay que decirlo, ¿no? Aunque sí es cierto que el siglo XVI fue un siglo particularmente sensible. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá en los años inmediatamente posteriores al concilio de Trento, que fue un concilio que produjo la iglesia luego de todas las reformas que pretendió Lutero y que fue como una especie de reacción a él. Es un concilio que duró varios años, tuvo prácticamente tres papas allí que se iban muriendo porque duró como 15 años, al final de los cuales la iglesia católica reafirma muchos de sus postulados básicos, entre ellos el celibato, etcétera, etcétera, para los sacerdotes y todo aquello, y eso hizo que los primeros años sí fuese un poco más dura la aplicación de la doctrina. Probablemente se puede aducir que en este caso recibió Menocchio parte de ese lamentable o esas lamentables decisiones, digámoslo así. Digo más sobre el sujeto. En la página 38 dice, en 1581 Menocchio había sido alcalde de su municipio y de las villas circundantes, Gallo, Gritzo, San Leonardo, San Martino, así como en fecha no precisada, camarero, es decir, administrador de la parroquia de Monterreale. Esto no nos debe sorprender ya que el sujeto sabía leer y escribir. Por cierto, que dice acá Ginzburg, la extrañeza de que este sujeto sepa leer y escribir se debe a que hubo, y lo anoté por acá porque me llamó a mí también la atención, hubo aparentemente un sujeto llamado Girolamo Amadeo que tuvo unas escuelas a las cuales gratuitamente enseñaba a las personas a leer y escribir, es decir, se estaba empezando a dar pininos en la alfabetización de las personas. Esto tomaría muchísimo tiempo y no sería sino hasta el siglo XIX cuando empezamos a ver la aparición regularizada ya de las escuelas públicas. Eso empezó en Prusia, en el norte de Alemania, de una manera más severa. Luego lo copiarían Inglaterra, Francia, Italia llegaría también pero un poco más tarde ya finalizando el siglo XIX, todo el fenómeno de las escuelas públicas. Pero en este caso este sujeto se benefició del hecho de poder acceder a alguien que le enseñase a leer y escribir, lo cual repetimos y volvemos a usar la metáfora, es un giro copernicano, es decir, es un avance prácticamente a otro mundo, a otra capacidad de entender la realidad. Sigo más. El 28 de septiembre de 1583, nótese la precisión de las fechas, Menocchio fue denunciado al santo oficio. La acusación era haber pronunciado palabras heréticas e impías sobre Cristo. No se trataba de una blasfemia ocasional. Menocchio había intentado expresamente difundir sus opiniones argumentándolas, ¿no? Y ponen incluso en latín cómo es precisamente que lo decía. Dice, predicare et dogmatizare non eruvetsit. Con ello, su situación era grave. Entonces, allí empieza él a hablar de qué se trata la acusación de Menocchio. Fíjense, déjenme pasar un momento, creo que acá la tengo, porque empieza el proceso lento, son procesos que tardaban años, muchas veces, meses o años, y empiezan a recogerse testimonios de personas. Una vez que había la denuncia fehaciente de que alguien estaba atentando contra los dogmas de la iglesia, sea cual sea, la virginidad de María, la divinidad de Cristo, el Dios trino, etcétera, cualquiera de estos dogmas de la iglesia, dogmas basales, empezaba a, digamos, a sustanciarse un expediente, por decirlo de una manera moderna, y entonces empezaba todo a formarse. ¿Cuándo al sujeto lo toman preso y lo citan al tribunal eclesiástico? Creo que tengo acá, dice, Menocchio fue de inmediato a Maniago obedeciendo la citación del tribunal eclesiástico, pero al día siguiente, 4 de febrero, visto el curso que tomó la instrucción sumarial, el inquisidor en persona, el franciscano Fray Felice de Montefalco, le hizo arrestar y llevar a esposado a la cárcel del santo oficio en Concordia. A pesar de lo desagradable, hay que decir esto como pie de página, repetimos que este señor, este Fray Felice de Montefalco, arreste a un sujeto por todas estas cosas que hoy en día nos parecen absurdas y nimias, pero en todo caso hay que notar lo que decía la parte procesal, fíjense ustedes, tiene una citación de un tribunal, tiene una instrucción sumarial y luego por supuesto que está preso y tal y es llevado a juicio, el sujeto declara, los testigos declaran y declara el sujeto. Entonces tengo acá la declaración que es a partir de la cual el libro se titula porque este señor empieza a barbotar una cantidad de ideas en base a las lecturas que ha tenido y esto es lo que argumenta en Gisburg como uno de los puntos medulares, es decir, cómo absorbían el conocimiento, qué entendían de la Biblia cuando la leían, qué entendían y cómo entendían a Santiago de la vorágine, cómo entendían esos almanaques que se leía, cómo comprendía el mundo este sujeto y fíjense lo siguiente, voy a leerles, estoy en la página 43, dice aquí, ahí le habían dicho por cierto que se callara la boca y que no hablara mucho sino sólo lo que le preguntaran pero el sujeto era muy lenguaraz y dice acá la página 43, a pesar de los consejos que le habían dado, muy pronto se mostró extremadamente locuaz, intentó presentar su postura bajo un ángulo más favorable que el que arrojan los testimonios, por ejemplo, aún admitiendo haber tenido dos o tres años antes dudas sobre la virginidad de María y haber hablado con varias personas, entre ellas un sacerdote de Barsís, puntualizó, es cierto que ya he dicho estas palabras ante varias personas pero no las exhortaba a que las creyeran y al contrario he exhortado a muchos diciéndoles, queréis que os enseñe el verdadero camino, tratad de hacer el bien y seguir el camino de mis antecesores y lo que manda la Santa Madre Iglesia. Total que ahí sigue hablando y entonces, fíjense ustedes, dice acá al final de la página 43, en cuanto al contenido heterodoxo de este tipo de prédica no había dudas y sobre todo ante la exposición que haría Menocchio de su singularísima cosmogonía, aquí es donde el hombre empieza a decir cómo es que él ve el proceso de la creación y usted se va a dar cuenta que esto es el génesis mezclado con un montón de otras cosas que quien sabe cómo las habrá interpretado y hace un gran melancho, una especie de gran torta de todo ello y dice lo siguiente, abre comillas porque es una cita literal y esto está así, esto debe haber sido levantado por el amanuense, dice, yo he dicho que por lo que yo pienso y creo todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua, y fuego juntos y aquel volumen poco a poco formó una masa como se hace el queso con la leche y en él se forman gusanos y estos fueron los ángeles y la santísima majestad quiso que aquello fuese Dios y los ángeles y entre aquel número de ángeles también estaba Dios creado también el de aquella masa y al mismo tiempo y fue hecho señor con cuatro capitanes Luzbel, Miguel, Gabriel y Rafael aunque Luzbel quiso hacerse señor comparándose al rey que era la majestad de Dios y por su soberbia Dios mandó que fuera echado del cielo con todos sus órdenes y compañía y así Dios después hizo a Adán y Eva y al pueblo en gran multitud para llenar los sitios de los ángeles echados y como dicha multitud no cumplía los mandamientos de Dios mandó a su hijo al cual prendieron los judíos y fue crucificado y añadió yo no he dicho nunca que le mataran como una bestia esas son fíjense ustedes las declaraciones repetimos están encomilladas porque Ginzburg está tomando acá de los folios de lo que se levantó en el tribunal de inquisición que se le hacía a este Domenico Escandela alias Menocchio entonces ¿qué hace acá Ginzburg? dice bueno ya tenemos los hechos tenemos lo que declara el sujeto entonces empieza esa pesquisa fina de decir bueno ¿cómo llega un molinero que está metido en un pueblecito del fin del mundo en Italia? ¿cómo puede este señor elaborar tal cosmogonía? ¿cómo llega esta mezcla de elementos que están allí algunos de los cuales son citas bíblicas algunos son citas de otros textos que él está manejando y entonces eso es lo que justamente nos provee y por eso lo que les decía la de la microhistoria y quizás por eso también el éxito editorial que ha tenido este libro en relación a que la gente se vincula mucho a esa forma de estudiar mediante pesquisa ¿no? mediante una fina hilación como lo habíamos dicho antes también el sujeto hay que decir no tenía ningún tacto hay más de las declaraciones que metió la pata a este hombre pero de una manera sostenida y continua en la página 49 dice acá esta es la parte del expediente que se llama hablar de más contra los superiores y dice empezó denunciando la opresión que ejercían los ricos sobre los pobres mediante el uso en los tribunales de una lengua incomprensible como era el latín yo soy de la opinión abre comillas que hablar latín es un desacato a los pobres ya que en los litigios los hombres pobres no entienden lo que se les dice y se hayan aplastados y si quieren decir dos palabras tienen que tener un abogado no era más que un pequeño ejemplo de la opresión general de la que la iglesia se hace cómplice y partícipe se abren comillas y me parece que en nuestra ley el papa los cardenales los obispos son tan grandes y ricos que todo es de la iglesia y los curas y oprimen a los pobres los cuales si tienen dos campos alquilados son de la iglesia de tal obispo o de tal cardenal entonces bueno él era molinero él tenía unos campos alquilados de manera que está haciendo aquí toda una crítica social a lo cual por supuesto ni entonces ni ahora la iglesia es muy sensible a que le toquen el bolsillo entonces esas cosas realmente si no puede decirse que agravaron su situación pues seguramente no la ayudaron dice más en esas declaraciones abro comillas la majestad de dios ha infundido a todos el espíritu santo a cristianos a herejes a turcos a judíos y a todos ama y todos se salvan de igual modo y vosotros sacerdotes y frailes aún queréis saber vosotros más que dios y sois como el demonio y queréis hacer de dioses en la tierra y saber igual que dios como el demonio y quien piensa que más sabe menos sabe dice más creo que la ley y los mandamientos de la iglesia son mercancías y viven de esto del bautismo además comentó creo que en cuanto nacemos estamos bautizados porque dios que ha bendecido todas las cosas nos bautiza y el bautismo es una invención y los sacerdotes empiezan a comerse las almas antes de que nazcan y las comen continuamente hasta después de la muerte aquí se está este sujeto pues evidenciando una cantidad de retórica es de imaginarse la cara y actitud de aquellos sujetos que están hablando con alguien un molinero que tiene una conceptualización del mundo bastante curiosa debe haberlos dejado absolutamente paralizados escuchar todas aquellas palabras que hay que decirlo con responsabilidad están muy bien construidas la argumentación más allá de que nos parezca disparatada o absurda en ese mundo de los dogmas él está construyendo algo y lo que está diciendo está en cierta manera puede ser tenido como una regurgitación del fermento que parte de la reforma no solamente la reforma luterana otros predicantes otros grupos de diversas heterodoxias empezaban a argumentar contra la iglesia de Roma algunos por razones políticas otros por razones verdaderamente litúrgicas entonces había ese espíritu en los tiempos y era muy curioso ver a este señor en medio de la nada saliendo con todo eso y fíjense una cosa ahí hace un alto Ginzburg y nos entonces nos lleva la lupa directamente al pueblecito de Monterreale cómo era eso y cómo era la región de Friuli donde se encontraba el pueblecito y dice lo siguiente página 55 Friuli en la segunda mitad del siglo XVI era una sociedad con características arcaicas muy marcadas las grandes familias de la nobleza feudal mantenían a un peso preponderante en la región el antiguo parlamento medieval había conservado sus propias funciones legislativas a pesar de que el poder efectivo estuviera desde hace tiempo en manos de los lugartenientes venecianos en realidad el dominio de Venecia iniciado en 1420 había perpetuado el estado de las cosas en el límite de lo posible se habían creado dos partidos los Zamberlani favorables a Venecia aglutinados en torno al poderoso Antonio Sabornian que habría muerto transfuga en el bando imperial y los Sturmieri hostiles a Venecia a cuya cabeza estaba la familia de los Torrejani cómo puede verse Venecia y toda esa región ejercía una enorme influencia aquí eso no es de asombrarse Venecia fue durante mucho tiempo uno de los grandes poderes en el Mediterráneo ¿por qué? porque nosotros en otras reseñas habíamos aclarado Europa pierde el dominio del mar Mediterráneo alrededor del siglo VIII ya a partir de los Carolingios casi todos los imperios europeos van a ser imperios de tierra y mucha parte del control del Mediterráneo lo van a tener las diversas dinastías islámicas que van a controlar o bien el Medio Oriente o bien el Norte de África o bien ambos entonces Europa fue perdiendo todo ello son astucias y pactos que logran ciudades-estado pudiéramos decir o ciudades como el caso de Venecia que empiezan a abrirse con rutas comerciales si usted ve el caso por ejemplo del libro de Marco Polo es un libro que nos narra un sujeto que era mercader y que viajaba con los mercaderes porque los venecianos tenían esas posibilidades esos salvoconductos eso es muy importante allí hay un pie de página para algo que se me había pasado y a lo cual vuelvo que es el libro de Sir John Mandeville es el libro de los viajes de Sir John Mandeville usted si yo le nombro Marco Polo seguramente tiene una idea rápida y dice bueno sí claro ese señor que viajó llegó hasta la corte de Kublai Khan en fin hizo todo aquello nos dio una cantidad de noticias etcétera etcétera es un libro que ojalá podamos incluso reseñarlo acá en otra oportunidad pero seguramente de Sir John Mandeville no sabe nada y eso es inversamente proporcional a la situación que se vivía en esa época Marco Polo mucho menos conocido el libro de Sir John Mandeville es un libro de aventuras y viajes fue muy muy difundido todas las personas lo tenían casi hasta el siglo XVII anduvo dando vueltas a pesar de que es un libro absolutamente falaz la primera parte narra un viaje a Tierra Santa en donde da unos pormenores esa fascinación de Europa con la Tierra Santa este sujeto que decía ser inglés a pesar de que el libro fue escrito en francés se le imprimió en alguna parte de Bélgica en fin ese libro rodó por muchísimas partes la segunda eran unos viajes en donde él dice viajar a Catay es decir a partes de China y empieza a hablar de una cantidad de cosas que él supuestamente habría visto hoy probadas como falsas pero ese libro marcó a mucha gente Leonardo da Vinci tenía una copia de él mucha gente lo había leído y era de recurrente cita lo había leído también Menocchio y en parte toda esa elucubración que presenta Mandeville que no es pequeña también tiene que ver con este fermento que regurgita para usar esa palabra de nuevo Menocchio en las declaraciones ante la Inquisición es solamente de imaginarse la cara de ese fraile franciscano de ese sujeto que estaba allí o de los amanuencias que estaban tomando nota de aquellos porque debe haber sido lo más parecido a una novela de ciencia ficción contemporánea lo que estaban escuchando sigo adelante estoy ahorita en la página sí en la página 67 y aquí volvemos vuelve Ginzburg a su metodología y dice en la página 67 que un molinero como Menocchio hubiese llegado a formular ideas independientes tan distintas a las corrientes pareció inverosímil a los inquisidores entonces lo único que se les ocurrió bueno se preguntó a los testigos si Menocchio había hablado en serio o bien en son de burla o repitiendo lo dicho por otros a Menocchio se le instó a que revelara el nombre de sus compañeros y eso es una cosa en la cual fue recurrentemente interrogado quién le había dicho esas ideas cómo las había logrado y allí entonces Ginzburg afina y el libro toma mucho espacio para ello de dónde saca las citas esto puede haber venido del libro tal del libro cual etcétera etcétera dice acá y voy con lo de los libros que les decía podemos reconstruir con cierta aproximación un cuadro parcial de las lecturas de Menocchio únicamente basados en las breves referencias que él hizo durante los interrogatorios los libros mencionados ya se los había dicho la Biblia el religio de la Biblia el lucidario un rosario de la Madonna que les decía también el lucendario de Santi que es la traducción de Jacopo de Boragine o Santiago de la Boragine la historia del yudicho que era el poema que les decía el cabalier de Zunani de Mandevilla que es las aventuras de Sir John Mandeville un libro que él llamaba San Polo y en el segundo interrogatorio porque él lo liberan ya vamos a entrar un poco más en esa parte cuando lo liberan y vuelve otra vez al proceso en el segundo dice unos textos que no había dicho al comienzo dice el suplemento de la cronache traducción en lengua vulgar de la crónica redactada a finales del siglo XV por el eremita Bérgamo Jacopo Filippi Foresti el lunario al modo de Italia calculato composto ne la cita de Pesaro del eximio doctore marino Camilo de Leonardis es una especie de almanaque el de Camerón de Boccaccio en una versión no expurgada cosa importante es decir no la versión cortada o tijereada por la iglesia un libro que a falta de otra identificación como hemos visto un testigo supone que es el Corán aquí esto lo han sacado de las declaraciones de los testigos y se sabe que hubo una edición del Corán editada en Venecia 1547 de manera que eso puede de alguna manera haber llegado al pueblecito de Monterreale entonces y aquí viene una parte muy interesante en la página 81 él nos dice veamos antes que nada cómo consiguió Menocchio hacerse con estos libros dice el único que sabemos con certeza que compró es el florilegio de la Biblia el cual dice Menocchio compré en Venecia por dos sueldos todos los demás 6 sobre 11 más de la mitad se los prestaron estos son datos significativos que nos permiten entrever en una minúscula comunidad una red de lectores que superan el obstáculo de sus exiguos recursos financieros pasándose los libros de unos a otros y como les decía vuelve ahí la cuestión detectivesca fíjense cómo llegaba la gente a circularse el conocimiento y seguramente luego que los leían a comentar lo que se habían leído tengo ya el tiempo prácticamente contra mí les leo una de las anécdotas que no ayudaron tampoco a la condena de Menocchio cuando decía estas cosas fíjense ustedes dice acá en la página 110 tras admitir que en el pasado había dicho pero no sé a quién que había nacido cristiano y que quería vivir como cristiano pero que si hubiese nacido turco habría querido seguir siendo turco Menocchio añadió abre comillas escuchadme por gracias señor había un gran señor el cual declaró heredero suyo al que tuviese un cierto anillo suyo precioso y llegando su muerte mandó a hacer otros dos anillos iguales al primero y como tenía tres hijos y a cada hijo dio un anillo cada uno de ellos estimaba ser heredero y tener el verdadero anillo pero por su similitud no se podía saber con certeza del mismo modo Dios Padre tiene varios hijos que ama los cristianos los turcos y los hebreos y a todos ha dado la voluntad de vivir en su ley y no se sabe cuál es la buena por eso dije que habiendo nacido cristiano quiero seguir siendo cristiano y si hubiera nacido turco querría seguir viviendo como turco entonces le interroga allí el inquisidor y dice entonces creéis que no se sabe cuál es la buena ley bueno ahí como una venenosa víbora al sujeto le tiran una zancadilla cuál es la buena ley la recta ratio ahí se va directamente al punto y entonces Menocchio responde señor sí que creo que cada uno cree que su fe es la buena pero no se sabe cuál es la buena como mi abuelo mi padre y los míos han sido cristianos yo quiero seguir siendo cristiano y creer que esta es la buena eso es una cita textual de los informes que se levantaron durante la declaración y como puede usted ver las argucias y astucia y conocimiento de este hombre no eran para demeritarlo le dio cuatro vueltas prácticamente al inquisidor lo cual con la soberbia habitual de aquellos sujetos seguramente no ayudó a su caso lo cierto es que estuvo después preso durante dos años en la cárcel de Concordia allí bueno prácticamente lo quebraron como persona dice acá en la página 182 como cárcel porque él pidió un recurso a través de uno de los hijos él lo redactó lo entregó los hijos no sabían leer escribir él sí entonces él redactó un recurso allí con las fórmulas de la época como se hacía y entonces al final le dan un perdón y dice acá como cárcel perpetua se le asignó a Menocchio la villa de Monterreale con prohibición de alejarse le estaba específicamente prohibido hablar o hacer mención de sus malas opiniones debía confesarse periódicamente y llevar sobre sus ropas el hábito con la cruz símbolo de su infamia un amigo Daniel de Viacio se ofreció como fiador comprometiéndose a pagar 200 ducados en caso de contravención de la sentencia destrozado en cuerpo y alma Menocchio regresó a Monterreale pero destrozado y todo como estaba luego volvió por las andadas y hablar y hablar de cosas discutir elementos etcétera etcétera total y lo cierto es que al final pues lo vuelven a llevar a interrogatorio lo vuelven a someter a tortura y entonces al final repetimos una serie de situaciones bastante lamentables mala fortuna se puede decir hacen que su caso escale y es el propio papa quien manda a que lo ajusticien y dice al final en la página 231 el jefe supremo del catolicismo el papa clemente octavo en persona bajaba su mirada hacia Menocchio convertido en miembro infecto del cuerpo de Cristo y exigía su muerte por aquellos mismos meses finalizaba en Roma el proceso contra un ex fraile Jordano Bruno es una coincidencia que puede simbolizar la doble batalla hacia arriba y hacia abajo que en aquellos años libraba la jerarquía católica por imponer las doctrinas aprobadas en el concilio de Trento y así culmina luego con una cantidad de notas como les decía este libro sumamente interesante pero bastante específico que es el queso y los gusanos para quien tenga gusto por las minucias y detalles de cómo se hace la historia muy interesante muy fascinante lectura si no puede hacérselo un poquito pesado porque Ginsberg enseña y no concede es decir es un libro que tiene bastante bastante categoría y fuerza pero a veces pues tiene que menudear en el detalle tiene que empezar a enfocar las cosas y hacer esa pesquisa detectivesca que les decíamos espero haya sido todo esto de su agrado si esto de alguna manera les motiva les agrada por favor esté pendiente márquenlo con la campanita aquí estaremos nosotros con más textos que brindarles es desde acá pues como siempre el deseo porque todos ustedes tengan una muy feliz semana la campanita ¡Gracias!